Hola, hoy es un nuevo vídeo y hoy os traigo la colección completa de Adrenaline XL 2023-2024 con todo lo editado hasta la fecha de hoy, día 9 de febrero, así que vamos a ver absolutamente todo. También donde coloco las ediciones limitadas, que es algo de lo que más me soléis preguntar, las Momentum, Memories y Autógrafos, evidentemente, pues no tengo todas porque según Panini no forman parte de la colección, pero del resto ya lo tengo aquí para que lo veáis todos vosotros y disfrutemos de esta colección que, como digo, pues ya está completa. Vamos pues con el álbum y a ver cómo está ya la colección, que como digo, pues bueno, ya tenemos hasta el sobrecito ahí sin abrir y pues todos los equipos, evidentemente, todas las cartas básicas están completadas, ¿vale? No me voy a enrollar mucho en ello, ya sabéis que las actualización las pongo por detrás de las cartas normales, en este caso porque estas cartas actualización no son las que saldrán en marzo, que ya sabéis que en marzo saldrá la actualización con los nuevos jugadores del mercado invernal, como Vermeeren, por ejemplo, del Atlético de Madrid, y esos, en cambio, a diferencia de estas, sí que los pondría por delante, ¿vale? Porque, por ejemplo, Vermeeren, ¿vale? Que es el ejemplo que acabo de poner, ya que estamos aquí en el Atlético, imaginaros que sustituya a Saúl, por ejemplo, del Atlético de Madrid, pues al ser un fichaje de invierno y ser una ficha nueva, pues sí que en ese caso los pongo por delante de los jugadores. Estas, en este caso, como ya formaban parte de la plantilla antes de ese mercado invernal, pues los pongo por detrás para también diferenciar un poco cuáles venían en las latas y cuáles vienen y salen en sobres, ¿vale? Pero eso ya sabéis que hasta el mes que viene, pues en principio no saldrá. Mientras os voy enseñando todos los equipos, no me quiero enrollar mucho con el tema de las básicas porque lo hemos estado viendo a lo largo de la temporada, de todo el rato, todas las básicas y todo. Quiero sobre todo incidir en la parte final, que es también un poco lo interesante, pero bueno, también es interesante ver todo esto porque creo que queda muy bien la colección completa y sobre todo, pues ver dónde coloco las actualizaciones, que también es algo de lo que muchos, muchos, muchos me preguntáis que, pues cómo las pongo o qué hago, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos el Granada, seguido con la Unión Deportiva Las Palmas. Es importante que sepáis que este vídeo, lo he dicho antes, pero lo estoy grabando antes de que salga la actualización, el producto sorpresa y también el Momentum Moro, que por supuesto, cuando salga todo eso, ya aprovecharé y volveré a subir un vídeo de la colección 100% completa de nuevo, pero hasta la fecha pues es 100% completa, ¿vale? Porque es así, así que bueno, aquí tenemos por ejemplo también nos Asuna, continuamos con el equipo rojillo. Siento que de vez en cuando veis algún corte o algo, pero es que el sol cuando sale hace imposible que se vea todo el álbum, entonces tengo que ir esperando de vez en cuando unos dos o tres minutos hasta que se vuelva a cubrir eso con las nubes. Una tontería, pero bueno, así os lo digo. La Real Sociedad también por aquí, que por cierto, ya veis que también he cambiado el tema de los escudos plus, que antes los ponía delante, pues he decidido finalmente ponerlo detrás porque tenéis razón muchos de vosotros que me decís que los poníais como ahora el de la Real Sociedad y el Sevilla y los otros que hemos visto. Los pongo por detrás porque rompo un poco con la estética, digamos, de la colección y personalmente creo que queda mejor como hacéis algunos de vosotros con el escudo plus detrás, así que por eso al final pues he decidido dejarlo así. Tenemos aquí al Valencia, el Villarreal, por cierto, los fijasteis que en la Pocket Box venía mínimo una actualización por equipo. Vaya, vaya. Bueno, en fin, tenemos aquí las Energy, todas las Energy, por supuesto, que esto ya creo que desde hace unos días que las teníamos completadas. También tenemos, pues, por supuesto, las Fuerza 4 y los Guantes de Oro, que son secciones estas, ya sabéis, facilillas de conseguir. También los Diamante, ahí vemos los 18. Las Influencers, que es una de las revelaciones de la colección. Vamos, en mi opinión, una de las cartas más guapas de esta temporada, las Influencers, con esa doble imagen por jugador. Luego tenemos las Bravo y las Diabólicos, ahí vemos, bastante bien también. Y luego los Supercracks, que este año para mí están bastante más guapos que el año pasado y, pues, tenemos también absolutamente todos. Y vamos a por la página de los deseos de muchos, que son cuando empiezan los Balones de Oro y demás, ¿vale? Aquí he de decir una cosa, vosotros estáis viendo la colección completa, pero a mí me faltan estos tres, ¿vale? Que los he cogido prestados a la cromería, que sí que me han salido en sobres, pues, en las aperturazas que hemos ido haciendo, como la de 200 sobres, la de 100 sobres, también la de 30 sobres Oro Premium. Y ojo, porque ya aprovecho que estamos aquí, anuncio que mañana vamos a hacer un vídeo de 100 sobres Premium, porque llegasteis a los likes y llegamos a los 70.000 suscriptores. Así que mañana, sábado a las 4 de la tarde, 100 sobres Premium intentando buscar los autógrafos originales, que tanto se nos están resistiendo y que no sabemos todavía si pueden salir en los sobres de 5 euros, pero aún así, por si acaso, mañana, 100 sobres Premium aperturaza valorada en 500 euros, así que no te la pierdas. Bueno, os habéis dado cuenta, mientras estaba hablando, como de repente el sol ha invadido el vídeo y no habéis visto muy bien la cosa, pero bueno, como estaba hablando, pues, supongo que me habréis mirado a mí. Pero bueno, aquí tenemos todos los Balones de Oro, aquí, como digo, el Pedri, Vinicius y Kubo no son míos, estos realmente me faltan, además de que los tendría que conseguir dos veces, porque sabéis que tengo colección de Balón de Oro, pero bueno, poco a poco, que queda mucho año todavía y muchos productos por salir, bueno, muchos tampoco, queda el Momentum Oro, la sorpresa y, por supuesto, la actualización, como estaba hablando antes. Y luego tenemos por aquí, atención, una página mágica, como es esta de los Momentum y Memory, que realmente yo los voy a poner aquí detrás, detrás de los Balones de Oro, y las Memory irían, pues, al menos yo las colocaría en este orden, Messi, Joaquín, Cristiano, la Mítica Invencible y las 5 Momentum por orden de equipos, en este caso, Marju por aquí, bueno, realmente me acabo de dar cuenta que Marju debería ir aquí, lo que pasa es que me falta Griezmann y también estarían Brian Zaragoza, Bellingham y Ramiro, que esos no los tengo yo, pero sí que los vamos a ver aquí, porque los tiene la Cromería, como sabéis, y entonces, pues, de esta manera se colocarían así, ¿vale? Y más o menos así iría la colección, también contando con los Momentum y tal, en caso de que hubiese abierto todos los sobres por mi cuenta. Aún así, nos faltan una cantidad abismal de Memories, que solo nos ha tocado una y me ha tocado a mí en la caja Premium del otro día, por eso tengo ganas de la apertura también de mañana, a ver si tocan un poquito más de Memories. Alguno de vosotros estará preguntando que este Marju, ¿dónde lo he conseguido? Porque, como sabéis, no me ha tocado ninguna Momentum a mí, de hecho, todas las que tengo han tocado en sobres han sido de la Cromería, que ya sabéis que me dejan sobres para poder abrirlos y poderos subir vídeos tochísimos, como los que hemos estado viendo, como digo, y este Marju me lo ha cambiado Alberto, ¿vale? Que ya de paso pongo aquí el muchas gracias que me ha mandado y también me ha regalado esta carta online, que supongo que el código nuestro ha utilizado. Y, en fin, muchísimas gracias Alberto porque me lo ha cambiado, es de Atleti, así que me alegro que le haya podido también ayudar yo con su colección del Atleti, y por eso tengo este Marju, ¿vale? Porque realmente el único que me ha tocado en sobres a mí, que he comprado yo, ha sido ese Cristiano Ronaldo. Vamos a ver ahora el resto de la colección, que, bueno, por supuesto, estos sí que son míos, ¿vale? Estos tres que veis aquí sí que son míos, así que, pues, genial. Y, bueno, pues aquí se empezaría a colocar el tema de los entrenadores, ya lo sabéis, cartas especiales de la actualización, y algunos de vosotros me habéis dicho que este es el último hueco en el que va a estar la actualización, cosa que me raya mucho porque, al final, las ediciones limitadas el año pasado cabían justo en los huecos exactos, y este año parece ser que no, así que vamos a ver cómo solucionamos eso, pero ya me inventaré algo, de momento lo dejo así. En fin, voy a enseñaros cómo he colocado yo las ediciones limitadas para que las veáis, pero, evidentemente, pues igual luego habrá que hacer como una remodelación, porque lo que no entiendo es cómo no dejan los huecos suficientes para las ediciones limitadas. Creo que lo ideal sería que sacasen 27, pero ya sabéis que a mí me gusta por orden alfabético de equipos, aquí vemos los firmados de los sobres Premium, aquí continuamos con el resto de cartas, aquí nos faltaría Modric, que es la que saldrá en la revista Jogón de este mes, si no recuerdo mal, y nos faltaría, si no me equivoco, Budimir, y no sé si era Ollarzabal el último, que todas estas tres cartas son de las revistas Jogón, que cuando yo estoy grabando esto, aún no están disponibles y no han salido a la venta. También recordaros que tenemos esta maravilla de autógrafo original Premium, que conseguí cambiarlo, y la verdad, aunque lo consiguiese cambiando, estoy abierto, por supuesto, a cambiarlo también por alguna que me interese más, porque bueno, Chimi Ávila está muy bien y me hace bastante ilusión, la verdad, porque es el primero que he conseguido, pero por supuesto, si alguien tuviese, pues los tres que me interesan, uno de los tres, evidentemente, ya sea Llorente, Javi Galán, o Samu o Morodión del Álaves, pues estaría encantado de cambiarlo, este autógrafo original Premium de Chimi Ávila, que este año hemos tardado menos en conseguir el primero. Pero bueno, también es verdad que el año pasado a estas alturas, si no me equivoco, ya tenía yo bastante el Momentum, bastantes mitos más, o sea, la colección, yo personalmente creo que los balones de oro solo me faltaba uno, o sea, a estas alturas del año pasado tenía muchísimas más cosas de las que tengo, todavía me faltan tres balones de oro, cinco Momentums y tres Memory barra mitos, entonces este año está claro que es bastante más complicado conseguir, porque he abierto exactamente, no, la misma cantidad, no, he abierto más cantidad de sobres que el año pasado por mi cuenta, entonces, no sé, está bastante mal el tema de los ratios, ya lo sabéis, pero no quiero enrollarme con el tema que ya estaba hablando durante todos los últimos días. En fin, gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya gustado la colección completa, os recuerdo que mañana vamos a buscar autógrafos originales como este de Chimi Ávila, en los 100 sobres Premium, que abriremos mañana sábado a las 4 de la tarde, así que no te lo pierdas, gracias a todos por ver este vídeo, si no estás suscrito, suscríbete que es gratis y dale like al vídeo para no perderte absolutamente nada. Gracias por verlo y espero vernos en próximos. Adiós.